Bueno, yo justamente me estaba yendo, me iba a buscar leña y me llaman por teléfono que justo se había incendiado la casa y cuando vine ya estaba todo encendido y la ayuda de la gente, estaban tratando de hacer lo posible de apagar el incendio y eso y cuando llegaron los bomberos, mi niña había sido sacada porque estuvo adentro del... estaba bañándose, la niñita de dos años pero bueno, gracias a la ayuda de mi vieja, la sacó y se fue, la internaron por el tema que había traído un poco de humo y sufre de lama ella pero fue todo por un corte de circuito de la pieza de los niños y empezó y se quemó todo ahí ¿Eso era la parte de atrás de la casa? Claro, la parte de allá atrás que yo le doy luego a la otra vivienda de atrás y bueno, se ve que hizo un corte de circuito porque ya venía de hace rato ya, así que se ve que no aguantaron las conexiones y se produjo el incendio ¿Y vos tenés varios niños entonces? Sí, tengo cuatro niños que, gracias a Dios, los otros estaban afuera y que no les pasó nada, ¿no? Gracias a Dios Bueno, las pérdidas son totales por lo que se ven pérdidas, ha quedado todo, no quedó nada directamente, ha quedado todo quemado, todo mojado, no sirve nada así que, pero bueno, gracias a la ayuda de la gente ya hemos colaborado mucho en lo que tenían ropa, muebles, colchones gracias a Dios, tenemos todo Bueno, y seguramente ahora es buscar una nueva vivienda y poder acomodarse, ¿no? Sí, ahora directamente, bueno, ya estamos viendo dónde podemos ir a vivir, por el momento estamos parando en mi hermana, en la casa de mi hermana así que, bueno, veremos dónde se podrá conseguir algo Bueno, seguramente tendrás que agradecer a la gente, ¿no? cómo se despertó y se solidarizó con ustedes, gente que, vecinos, pero también gente que ni los conocía Sí, sí, muy agradecido a la gente de todos lados, porque tanto como los vecinos y como gente que yo no he conocido y en el momento, ahí nomás, la gente reaccionó, ahí nomás, y siempre trajeron cosas, preguntaron cómo estaban los nenes gracias a Dios, y muchísimas gracias a la gente que ha colaborado por el problema que tuvimos Bueno, una desgracia con suerte, porque como vos decís, no le pasó nada a la familia físicamente Sí, sí, fue una desgracia con suerte, gracias a Dios, y sí, lo único con la nenita nomás, pero ya el domingo a la mañana me la he dado al alta así que ya, gracias a Dios, está bien Bueno, Miguel, ¿hace falta algo más? Algo que, o todavía no has contado, no has visto todo lo que te han dado o alguien que quiera ayudar, cómo lo puede hacer Sí, mire, yo ahora, ahora, tengo muchas cantidades de cosas que me han dado, hasta que no vea ahora porque recién hoy, hoy lunes me estoy viendo lo que hay, lo que tengo, lo que no pero por el momento, ayuda, no sé qué pedir porque ya no, y una, hasta no tener una nueva vivienda, no sé dónde meter las cosas Bueno, estuvo también la policía y vinieron gente a constatar este desperfecto Sí, sí, vino gente de, ¿cómo se llama? De una pericia de Córdoba, por el tema de los cableríos, eso vino el domingo a la mañana temprano pero ya tomaron todo, así que tengo que esperar de acá cinco o diez días, como la causa, qué pasó, cómo fue Bueno, muchas gracias, Miguel, y toda la bendición y la suerte para salir adelante Bueno, gracias a ustedes y a vos, Manocha, por la mano que le estás dando y a los vecinos y por la ayuda que lo has dado